Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero un ver. Y allí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa, Dios, mis sueños trenzos, te quiero. Dolore, Dolay, por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, por la noche soñando. Dolore, Dolay, como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero un ver. Y allí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa, Dios, mis sueños trenzos, te quiero. Dolore, Dolay, por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, por la noche soñando. Dolore, Dolay. Dolore, Dolores. Dolores. Dresa, oye, fue triste el lugar y ya no hay reclamo de aquella traición. Teresa quiero que así tú lo entiendas que por ti Teresa no, no voy a sufrir Teresa pero quiero que comprendas que sin mi Teresa no vas a vivir No, 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 no pienses Teresa que sin ti no voy a vivir No, 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 no pienses Teresa que sin ti no voy a vivir Pero que no te enfades Teresa que por ti no voy a sufrir Que no te enfades Teresa que por ti no voy a sufrir Y me dijiste no te quiero más y por eso te voy a dar Y tú me dijiste no te quiero más y por eso yo te quería Teresa, 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 sorpresa Y me dijiste no te quiero más y por eso yo te quería Teresa, 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 sorpresa No sé si el tiempo ha terminado o si fue que comenzó �le el futuro había soñado Eras tú a quien quise yo y sale el sol duerme la luna Y en mi pecho tú también llenas mi alma de ternura Con que iros en mi piel hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Porque cantarte yo a ti Marcela Porque tú eres así Yo no me dejes sufrir La pena De estar un día sin ti Marcela Porque cantarte yo a ti Marcela Porque tú eres así No, no, no me dejes sufrir La pena De estar un día sin ti Marcela Ay Música Música Porque cantarte yo a ti Marcela Porque tú eres así No, no, no me dejes sufrir La pena De estar un día sin ti Marcela Porque cantarte yo a ti Marcela Porque tú eres así No, no me dejes sufrir La pena De estar un día sin ti Marcela Porque cantarte yo a ti Marcela Porque tú eres así Marcela No, no me dejes sufrir La pena De estar un día sin ti Que pena Ya tu sombra no soy, tampoco tienes luz, para poder dudar, otro querer más sombra Que tristeza me da, al tener que callar, cuando tú ya no estás, y al corazón tu nombre Ay, 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 no voy a llorar, espero lamentar, tan solo cantaré, lo que diré en mi llanto hoy, que no te quiero, ay, no, 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 no te he podido olvidar, hoy, que no te quiero, ay, no, 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 no te he podido olvidar, hoy, que no te quiero, ay, no, 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 no te he podido olvidar, hoy, que no te quiero, ay, no, 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 no te he podido olvidar. ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!